Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Hay más casos, Elías, que estás recibiendo en micondominio.com en esta alianza con El Solidario de la Traducción, Elías. Sí, Néstor Mirabal nos hace varias preguntas. Néstor, desde Ciudad Alianza, en Huacara, en el estado Carabobo. ¿Pueden usarse notas de entrega en vez de facturas formales del CENIAT que pagan IVA? Es la tercera semana consecutiva, con el azar, en que nos hacen la misma pregunta desde diferentes lugares de Venezuela. La respuesta es no. La respuesta es que los condominios se comportan de manera apropiada según lo previsto en la legislación. Los condominios tenemos un registro de información fiscal. Por eso, todas nuestras operaciones están bajo el ojo, bajo la supervisión del CENIAT. Debemos entregar una declaración cada 31 de marzo. Claro, nuestra declaración es esto ingresó y esto egresó. Estos fueron nuestros gastos, estos fueron nuestros ingresos y a veces incluso hasta hay condominios que sus números están en rojo. O sea, nosotros no tenemos que hacer ningún aporte económico al CENIAT, pero nuestra declaración formal sí vale. Y en esa declaración formal no puede aparecer en nuestra contabilidad un dislate de esta magnitud. Usted se puede meter, vecino Néstor, en un problema. Así que hay que ponerle orden a esa junta de condominios que usted nos dice que, bueno, que además refleja estos gastos en la administración. No se puede porque ustedes están allí destacando que están cometiendo una ilegalidad. Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.